No estás junto a mí ahora, amor, ¿cuándo volverás? Perdón, pero yo sin ti estoy tan perdido, siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no está en tus huesos y hoy no te abrazaré, soñar hasta enloquecer. Saber que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá. Saber que los amantes siguen amando, solo que en mí todo da igual. Si tú no estás. En él apuran las horas que hacer cada amanecer. Y quién me protegerá al sentirme niño, cuando tenga miedo y él me cuidará. ¡Gracias! 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 Amantes, siguen amando, solo que en mí, tu poder cual, si no estás, amor, y de pronto ya, cuando volverás.